Complejo Barranquitas Oficinas de categoría en la mejor zona de Urca Complejo Barranquitas, Roquefunes y La Marca Tres días faltan para que se acabe el verano pero no para que se acabe la misión número uno la más difícil pero que en Córdoba la podemos lograr que es ahorrar tiempo y dinero en un mismo lugar quien te da esta oportunidad, quien más sino Super Mami en sus cuatro sucursales Sal Cipuedes, San Vicente, Ruta 20 y Avenida Circunvalación allí podrás conseguir los mejores productos y los mejores precios, una fantástica combinación especial Super Mami para familias numerosas y negocios mayoristas allí te invito a visitar a cualquiera de estos cuatro locales y a descubrir que en estos tiempos ahorrar tiempo y dinero en un mismo lugar es posible Hablábamos en el principio del programa que sigue abierta la inscripción para la capacitación del 27 de marzo el próximo jueves de la semana allí vamos a estar en el Hotel Sheraton viendo ventaja competitiva esto que hoy estamos hablando del nicho de mercado es parte de alguna de las cosas que vamos a ver en la capacitación del 27 jueves 27 a las 3 de la tarde en el Hotel Sheraton de Córdoba si estás interesado en averiguar cuál es tu ventaja competitiva la que te permite diferenciarse o diferenciarte de los que hacen lo mismo que vos mandanos un mail capacitaciones arroba guillermo gonzalez.info ahí te vamos a estar mandando toda la información seguramente se van a volver a agotar los lugares como la capacitación de febrero así que no te quedes afuera porque me parece que en estos tiempos capacitarse es un muy buen negocio señores, segunda parte de la entrevista con Iván Peralta el hombre de la domótica en Córdoba vos descubrís este nicho de mercado en la base de la pirámide desarrollan su propio sistema un sistema competitivo en términos de calidad pero hiper competitivo en términos de costos ahora la pregunta del millón descubrir un nicho de mercado es realmente muy difícil ahora explotarlo es muy difícil ¿cómo trabajaron ustedes la comunicación? es decir, ¿cómo hicieron conocer el producto para que empiece la domótica a ser una cuestión más cotidiana que solo para las clases sociales altas? empezamos con nuestros clientes venimos de abajo así que valijita con los productos a explicar las bondades, los beneficios y por sobre todo a explicar que ya no era algo inaccesible eso era nuestro caballito de batalla es decir, con lo que antes necesitabas para automatizar un departamento hoy automatizas todo el piso la ecuación le cambiaba y esa fue nuestra primera forma lenta, si se quiere porque es uno por uno cara a cara y en eso estamos creamos nuestro sitio web nuestra página en Facebook para donde nos siguen y nos hacen consultas y nos preguntan y ahora estamos intentando ahora estamos un poquito más sólidos como empresa sobre todo un gran tema acá que es no sé si difícil de comunicar pero sí absolutamente necesario es que todo este tema o todo lo relacionado con la tecnología en sí misma es algo que requiere un excelente servicio de postventa una de las grandes incógnitas o preocupaciones a la hora de comunicar nuestro producto es que queremos comunicar que la empresa posee un servicio de postventa en Córdoba claro, que no lo tenés que ir a buscar a otro lado una ventaja competitiva esa absolutamente y te diría y te diría que en este tipo de productos donde es tu casa donde estás viviendo donde necesito funcionar diariamente es necesario es absolutamente necesario tener un servicio de postventa es más en nuestro producto lo que desarrollamos de manera local para los constructores para desarrollistas para edificios tenemos mucho en cuenta la facilidad de manejo o sea no nos vamos de mambo claro, no me la complique porque está bueno automatizarlo pero después no entiendo cómo funciona claro, la tecnología a servicio nuestro no nosotros a servicio de la tecnología hay gente que nos llega a la oficina pidiendo a ver yo quiero que no sé aplauden y que se prenda la luz y viste sí, lo podemos hacer pero absolutamente en el secundario lo hacíamos como el tema es vos te imaginás cantando el cumpleaños de tu hijo que los cumpleaños y las luces yo no puedo modificar mis hábitos de vida porque tengo tecnología no yo no hay que romper esos paradigmas de utilización porque eso pero es la tecnología puesta al servicio de las personas tengo dos preguntas finales para hacerte una es con visión de futuro ¿crees que este tipo de productos van a terminar estando en todos lados todo el tiempo o para eso todavía como dijiste vos hace un rato faltan 10 años más? no esto es la evolución natural de la electricidad en la construcción así como hace 20 años atrás era un opcional la abertura de aluminio la abertura de chapa hoy no es un opcional así como hace años atrás tener un equipo aire acondicionado era un lujo hoy se consiguen en la mitad de un sueldo promedio en 12 cuotas sin interés en cualquier hipermercado entonces hoy no se concibe crear un departamento donde no dejes prevista la cañería y la boca de alimentación para el aire acondicionado porque quedate tranquilo lo van a colocar hoy se puede así como todas las cosas tienen una evolución natural la domótica es la evolución natural de electricidad en la construcción perfecto hoy no se concibe a mi criterio empezar un desarrollo construir un edificio de gama media gama alta que va a salir modelo 2015 y que no tenga mínimamente lo que nosotros llamamos el domotics ready lista para ser usado que mínimamente tenga las cañerías los circuitos la boquita para poner la cortina eléctrica y no que una vez que uno lo quiera implementar tenga que empezar a romper o cable canal bueno una buena noticia para vos porque evidentemente te has posicionado en un nicho de mercado que en ese momento era difícil detectarlo pero que vas a tener 10 o 15 o 20 años de bonanza así que felicitaciones gracias por haber aceptado la invitación del mostrador nosotros por historia ya en el mostrador siempre tenemos una pregunta que le hacemos a todos los empresarios que nos visitan que es como un consejo que les pedimos para la gente que está del otro lado nuestra misión es transformar negocios en empresas ¿qué crees vos que puede hacer una persona que a esta hora nos está viendo mañana en la mañana cuando levante la presión de su negocio para poder transformarlo en una empresa? ¿cuál es el consejo tuyo? no sé si estoy en posición de ser un consejero pero si algo les diría a un emprendedor es que no se puede empezar todos los días no podemos vivir empezando elegí lo que te gusta elegí un camino y pégale por ahí para vos generar un nicho de mercado o encontrar un nicho de mercado se hace en base al conocimiento profundo de la materia vos querés descubrir algo que estaba ahí que nadie vio solamente con el conocimiento profundo de la materia y para eso tenés que darle por la misma línea Iván muchísimas gracias y muchísima suerte gracias a vos un gusto Grupo Edisur Desarrollamos Ciudad y así hemos llegado al final de una nueva emisión de El Mostrador tenemos varias cositas para decir en pocos minutos capacitación 27 de marzo próximo jueves inscripciones capacitaciones arroba guillermo gonzalez.info prestarle mucha atención al cliente escucharlo al cliente porque de él surgen estas posibilidades de generar nuevos nichos de mercado lugares que por un tiempo los vas a ocupar vos solo que no tenés competidores en términos de precios y que son bienvenidos por el cliente ellos a veces te dan las mejores ideas para crear estos pequeños servicios o pequeños productos ya dentro de tu negocio y por supuesto si estás interesado en ganar 5, 6 o 7 mil dólares mensuales con una inversión de 4 o 5 mil pesos mandanos un mail y ya te vamos a estar contando de qué se trata señores esto es el mostrador un lugar donde las personas se vuelven empresarios donde los negocios se vuelven empresas nosotros nos volvemos a encontrar si Dios quiere el próximo miércoles muchísimas gracias y que tengan ustedes muy buenas noches que nos vemos en el próximo miércoles que nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.